Me acuerdo Fue en Balvanera En una noche lejana Que alguien dejó caer El nombre de un tal Jacinto Chiclán Algo se dijo también De una esquina Y de un cuchillo Los años no dejan ver El entrevero y el brillo Quién sabe por qué razón Me anda buscando ese nombre Me gustaría saber Cómo habrá sido aquel hombre Alto lo de hoy cabal Con el alma comedida Capaz de no alzar la voz Y de jugarse La vida Nadie con paso más firme Habrá pisado la tierra Nadie habrá habido como él Para el amor Ni la guerra Sobre las huertas Y el patio Las torres de Balvanera Y aquella muerte casual En una esquina cualquiera En una esquina cualquiera Solo Dios puede saber La lalla fiel de aquel hombre Señor Lo que se cifra en el nombre Lo que se cifra en el nombre Siempre el coraje es mejor La esperanza nunca es vana Va la pobreza Lecce Y el discussed Sistir Mi Lo que se cifra Y el Lo que se cifra en el crypto Lo que se cifra en el crypto Y el Lo que se cifra en el casino Lo que se cifra en el oro $000 Gracias.